De Ramón Rivero Quinto Iré contigo Donde quiera que tú vayas Estaré contigo Donde quiera que tú estés Nunca, nunca, nunca Nunca dejaré de verte Tú nunca Me podrás olvidar Porque iré contigo Donde quiera que tú vayas Y estará conmigo Donde quiera que yo esté Nunca, nunca, nunca Nunca dejaré de amarte Donde quiera que tú vayas Y estarás contigo Donde quiera que yo esté Nunca, nunca, nunca Nunca dejaré de verte Nunca, nunca, nunca Nunca, nunca me podrás olvidar Iré contigo Donde quiera que tú vayas Donde quiera que tú vayas Nunca, 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 nunca Me podrás olvidar Porque iré contigo Donde quiera que tú vayas Donde quiera que tú vayas Donde quiera que tú vayas ¡Gracias!